Hola Juego Amigos, estamos en vivo a través de Juego XColeccionales y me voy y me encontré al Juanma Por ahí me encontró, me sacó de una fila para que me viniera a grabar con el correo Y hoy quiero reportar que alguien perdió un calcetín y es de Batman Y bueno, estamos aquí en San Garabato donde hay una, una, qué será, una aceptación increíble ante el talento que llega aquí Y es que eso es algo que se les ha olvidado a algunas otras organizaciones de cómics Estamos tratando de volver a conectar y estamos acá Y tenemos aquí a Jules de Papel que es un cómic muy, muy bueno Una serie de imágenes muy populares sobre la vida en pareja entre Geeks, Freaks y demás Este, tenemos de todo, a ver, vamos a mover la cámara para que llegue más rápido a otros lugares Ahí está por ejemplo Carlo Barbieri que es artista de Marvel, dibujante de Deadpool Y Víctor Olazaba también artista de Marvel Y créanme que tenemos de todo aquí, este, están preparándose Ya hay artistas aquí en San Garabato que son, recuerden, es el momento en el que el público puede ver cómo los artistas comienzan sus creaciones Y de principio a fin tienen 45 minutos para dibujarse algo aquí en vivo en los respiradores Acá por ejemplo está Alex Boyd, bueno ahorita no está pero Alex Boyd está ahí También está la tuya en vinagre, mira qué buen nombre, ese me encantó, ¿no? Muchos vendiendo su material, están vendiendo originales también Vamos, vamos, vamos Aquí viene Carlos Vélez y Dalia Candelas Y aquí de este lado vamos para que se den una idea de lo importante de algunos de los dibujantes Pues aquí tenemos a Polo Jasso que es el artista de Monterrey, el creador al ser dotado Acá de este lado tenemos a la leyenda del hip hop del grupo Ron DMC, a Daryl Daryl DMC que está presentando su cómic que se llama justamente DMC Y es una leyenda del hip hop, repito, que está por acá Y ahí está, miren, pueden acercarse y platicar con él, tomarse fotos y todo Bachán que es uno de los dibujantes más interesantes de Mérida Que trae mucho de su material original Y bueno, aquí la estrella Cuando, aún cuando todos son estrellas Pero, bueno, si todos son estrellas, este es un sol Aquí está ni más ni menos que Sergio Aragonés Y yo nada más quiero que volteen la cámara Y alcance a apreciar la fila Que hay para recibir el autógrafo del señor Aragonés La fila llega hasta allá Yo nada más te vengo siguiendo yendo todo lo que dice Guau, y me estoy enterando de quién es quién Porque yo veo a mucha gente aquí Pero hay gente a la que nunca había ubicado, no ubicaba Hay varias filas larguísimas Esta es una, la de Aragonés Por allá hay otros dibujantes también con unas filas enormes Están actores, hay actores que también tienen filas impresionantes Ahorita no, no podemos llegar Pero está Gisitrino Este, a ver A ver, por aquí estaba Esteban Vamos a ver si todavía está Creo que ya se lo puede Ah, mira aquí está No, este no es Parece nomás No, ya creo que ya, sí, ya lo sentaron Pero miren O sea, por ejemplo Aquí está Stefan Kapsik Que él fue el que interpretó a Colossus en la película de Deadpool Y también resulta que es artista Y está teniendo, este Pues su material original aquí De hecho no tiene tanta fila De hecho ahí está Ahí está él Es el que está aquí de barba Vestido de negro Un poco levantado Y Tú me cuides la espalda Mira, por ejemplo aquí está Stefan Kapsik Foto firmada Ahí está, 500 pesos La foto con Stefan son 500 Ambas por 800 Y tiene ahí sus pop Sus juguetes de pop Firmados por 1500 Nada más A ver Vamos a tratar de pasarnos a la fila Enfrente Y vamos a platicar con algunos De los que están ya aquí en la fila A ver Vamos a avanzar A ver, aquí, 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 aquí Ahora sí A ver, rápido Hola, estás formado para Aragonés Así es ¿Qué quieres que te firme? Pues traigo un pequeño libro Fue impreso Fue impreso en el 75 Ok Recordar que para todos los que Recordar para todos los que vayan a estar Este Hoy en Conque Tengan boleto y vayan a venir Al rato se hará la conferencia Aragonés Sergio antes de Aragonés Que es el libro que lo presenta antes Así es Así es ya De varios años Sí, aquí está Primera impresión Agosto del 75 Así es Y tenemos Un gran libro Que nunca lo he leído Pero seguramente De estar divertidísimo Como todo el material de Aragonés Así es, así es Un gran artista Luego las filas son largas Pero créanme que vale la pena Y el señor Siempre está dispuesto a firmarles Con una sonrisa Y todavía bromea con cada uno Sí, sí, sí La verdad Un gran artista Y bueno Vale la pena las horas aquí Pues ánimo Echale ganas Y este Pues nosotros vamos a seguir caminando Vete más para allá Porque Si no, no vamos a avanzar Ya andas descontando acá Este A los A los jóvenes A ver Ah mira, aquí tienen cosas Hola, ¿vienes a la firma de Aragonés? Sí ¿Qué traes para que te autografíe? Print Ah, el print de Aragonés Así es Nos los puedes mostrar a la cámara Porque no lo No ha sido muy muy popular Mira, y este ya está autografiado por Stan Lee Wow, qué bien Y es el print original de Aragonés Muchas gracias Ese va a valer Después No solo O sea O sea, no solamente Va a ser económico el valor Sino va a ser sentimental también O sea, el hecho de acordarte de la fila que hiciste Créeme De repente ¿Qué te gusta? Te da más valor Dos horas Ayer fueron dos horas para la fila de Stan Lee Yo creo que Yo creo que es una fila como de tres horas ¿Eh? Porque además Miren, aquí está ya el libro de El que le estaba contando Sergio antes de Aragonés Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Ricardo Hola, Tocayo Este Me gusta y bien te vienes a la firma de Sergio Un buen rato ya llevamos aquí esperando Pero pues mira Vale la pena Sí A ver, ¿nos puedes mostrar el libro? Porque No lo habíamos podido mostrar Porque estaba cerrado ahí en Samos cuando fuimos Mira Este es un libro que prepara este Luis Lantus Luis Lantus Exactamente Haciéndole honor a Sergio Aragonés En toda su trayectoria Antes de irse a los Estados Unidos Exactamente Aquí plasma literalmente lo que es su historia Desde niño Toda su juventud Sus bocetos Como pueden ir checando Bueno, él también estudió actuación Exactamente Y aquí pues mira Aquí lo plasma en un conjunto que tiene Luis Lantus Y podemos checar literalmente toda su trayectoria Historia Y pues mira Aquí podemos ver las fotos de La cartilla liberada Exactamente Cartilla liberada, servicio militar Y pues mira Incluso por atrás Y por acá hay un Aquí está una reproducción de un facsímil Ah, exacto Del Risas de Bolsillo Que aquí lo puedes Hacer como Como los famosos libros Bolt Que traen los diseños Es que no lo querías No No, así lo dejamos Esperamos mejor que Se tratara de Exacto Quede así, mira Pues ya vamos ahorita con Ánimo Con Sergio Vale la pena la espera No, totalmente Y pues aquí estamos Y después A buscar a Gantus A perseguirlo Ah, sí Bueno, sí sabías que a las cuatro Allá arriba van a firmar los dos A ver, uno Andaba ahorita por aquí ¿Por qué andaba? Ajá, andaba sacándose fotos Y aprovechándose Lo topamos aquí Pues una vez Sí, es bastante accesible Nos invitamos a filas también Órale, bueno, muchas gracias Nos vemos Bueno, pues vamos a regresar A la zona Ahorita nada más estamos Revisando a los artistas Porque esto es el corazón de la conque Quiero repetir eso Muchas veces El corazón de la conque es esto Los que hacen el cómic Los guionistas Y los artistas Y eso siempre ha sido Desde la primera edición Siempre ha sido La máxima De De aquí De la conque Para tener este Más cerca A los creadores Con los consumidores Ahí viene la mole Allá va la mole Ahí estuvo la mole La mole andaba de incógnita En la conque Y bueno pues Esto está a full No se puede ni pasar Hay que ir uno atrás del otro Es mucha la gente Que está aquí Y bueno Ya se anda matando Ahí con Sí, ya anda descontando A todo el mundo Con la mochila que trae Pero bueno Hoy es día sold out Parece ser que mañana También ya está agotado Todas las localidades Entonces Pues únicamente Si tienen boleto Acérquense Y si no Pues segan pendientes De juegos Y coleccionables A ver que más Les podemos contar Y mostrar En estos Nuestros programas En vivo Y también Estamos grabando Para la televisión Pero Esos los verán Mucho tiempo después Y en otra plataforma Y así Para que se vea más bonito Bueno pues Yo creo que No tardamos Ahorita regresamos Vámonos Porque esto Está increíblemente Imposible Nos vemos al ratito No se despeguen Ahorita regresamos Saludos a todos Compartan el video Díganles a todos Que estamos aquí En la conque Por favor Saludos a todos